Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vicenbach 13 de julio Beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Charly Carlos Manuel trabajó como oficinista en Caguas, Curavo y en la Estación Experimental Agrícola adscrita a la Universidad de Río Piedras, Puerto Rico donde además traducía documentos empleaba casi todo su modesto salario en promover el conocimiento y el amor a Cristo especialmente a través de la Sagrada Liturgia por eso se afanaba en traducir artículos que leía sobre la materia y que él editaba para nutrir dos publicaciones a manera de folletos mimeografiados Liturgia y Cultura Cristiana tarea a la que dedicaba incontables horas de trabajo cada vez más convencido de que la liturgia es la vida de la Iglesia a través de la oración, la proclamación de la palabra la Eucaristía y los misterios de Cristo o Sacramentos organiza en Caguas un círculo de liturgia junto al padre McWilliams y luego en 1948 funda junto al padre McJone el coro parroquial Tedeum Laudamus en Río Piedras donde sus hermanos Pepe y Aide eran ya profesores de la Universidad de Puerto Rico Carlos realiza su ardiente deseo de dar a conocer a Cristo entre profesores y estudiantes de ese centro docente al ampliarse al grupo de sus discípulos se mueve con ellos al centro universitario católico organiza otro círculo de liturgia continúa con sus publicaciones y organiza y da forma a sus célebres días de vida cristiana sus fuerzas físicas decaían pero jamás su espíritu se doblegó vivía cada momento superando calladamente su dolor con el gozo profundo de quien se sabía resucitado minada finalmente su salud por la enfermedad murió el 13 de julio de 1963 tenía 44 años de edad Esto fue Con los Santos Cada Día texto y narración Jean-Pierre Bisenbar sacerdote de la Compañía de Jesús edición y musicalización Radio Querigma en conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor me cuesta tanto seguirte quiero ser santo Señor porque vos me lo pediste gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.